Estamos desayunando después de mi gran caída, mi mano todavía está roja, me caí, me caí en las escaleras, si se ve roja, se ve más roja con la cámara Ya estamos desayunando Pauz, y ya sepan, me enseñas el pan, ahora es el papá del hijo Y según yo, hoy me aluciné y va como me quedaba bien, pero ya no Cometela, vamos a comer hasta las tres yo creo, ¿verdad? ¿Qué crees que vamos a comer hoy? No sé, a veces tú le digo yo ¿Pues Pauz? ¡Pauz! 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 ¡Ay, qué bonito! Pareces chiquita No, no parece No, no parece No parece, es la verdad, no parece Estamos esperando el metro A Bill No No, no, no Aquí va a aterrizar No, no sé Te tengo el video Torta Es como torta china ¿Cómo es torta china? ¿Cómo es torta china? ¿Cómo es torta china? Vamos a comer aquí algo Es como afuera Estamos cerca de la escuela de Lee Bueno, era la primaria de Lee ¡Ay, un perrito! ¡Ay, un perrito! Pasamos por donde era la escuela de Lee Allá era Y compramos estas dos cosas Que son como bubati Y vamos a tomar el camión Y vamos a tomar el camión Para ir a... ¿Dónde vamos a ir? ¿Al centro? ¿Al centro? ¿De Nanji? ¿Ella? ¿Ella? Hoy sí salimos aunque está lloviendo Hoy no nos importó Y salimos, sí, estamos aquí Estamos en el pasillo coreano ¡Hola! ¡Hola, polkikis! Y es así como que toda la moda coreana Que llega ahí a China Y todos son pasillos, pasillos Los japoneses Pasillos Mira Pasillos, pasillos A chicos les gusta todo eso ¡Ay, Mr. Fox! ¡Ella! ¡Ey, todo es super fashion! Hay una nave extraterrestre Aquí tenemos ¡El portico! ¡O.Ooo! Uuuu! Ah, leque Once Sí Que me ama Ya llegaron mis zapatos Atravesaste El video Son hermosos Los pidió la mamá de Lee Por Taobao Ayer, ayer, antier o ayer Antier Estábamos escogiendo Aquí están Son estos Los zapatos con los que Me casaré con el vestido blanco Poquitos chiquitos Pero como medio número nada más Entonces no hay necesidad de devolverlos Y Lee me va a ayudar Con sus técnicas milenarias A hacerlo más grande Ahorita les decimos la técnica Milenaria de Lee Oye, estoy grabando video No les diga si me voy a bañar o no Me bañé hoy en la mañana Creo que no me bañé hoy en la mañana Ahorita ve Son estos los zapatos Y vienen así Y vienen con esta esponjita Bueno, esto es para evitar que se te resbalen Pero no hay necesidad porque Me quedan grandes Digo, chiquitos Y luego vienen con este Que es el catálogo Los que pedí son estos Pero en blanco Estos son los zapatos Y Lee me va a ayudar A hacerlos más grandes Sí Es la forma de hacer los zapatos Más grandes Que tu novio hermoso te ayude ¿Verdad, Lee? ¿No? 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 No hay nada más el fin de semana Mientras te ayuda Uy, por eso te quiero bebé Chito Están muy bonitos, ¿verdad? Así que ya saben, chicos Ayudan a sus novias Hacen los más grandes